Sí, mira, yo creo que el discurso tiene tres niveles de análisis, uno podría decir. El primero es puramente doméstico. No hay que olvidar de que Netanyahu llega a este discurso con tasas de aprobación muy menores dentro de Israel, con una sociedad civil que se posiciona de manera cada vez más crítica con su gobierno, con la ausencia de una estrategia de salida para el conflicto en Gaza y con ciertos llamamientos más o menos generales en torno a la victoria, en torno al triunfo, pero sin un detalle particular en torno a qué significa exactamente aquel resultado y aquel objetivo político. Es cierto que en este discurso da algunas líneas, lo que mencionabas hacia el final de tu alocución, la idea de desmilitarización, pero creo yo que hay mucha vaguedad. Por lo tanto, una manera de analizar el discurso es presentándolo como un intento de hablarle a su propia sociedad, dada la situación de debilidad que tiene Netanyahu. Un segundo nivel, diría yo, es algo que ha repetido el gobierno de Israel desde casi el inicio del conflicto en Gaza, entregarle toda una serie de sustento moral y normativo a, por un lado, el rol y la posición que tiene Israel en su visión o cosmovisión de mundo. Tú también lo decías, califica el conflicto común entre barbaridad y civilización, por ende, entre un pueblo, digamos, puro y aquel que es impuro, como alguien, como una sociedad que desarrolla la democracia versus la autocracia, etcétera. Yo creo que eso es simplemente el intento de darle contorno moral para luego, entonces, justificar las acciones que ha realizado sobre Gaza y de las cuales, entre paréntesis, Netanyahu no menciona. Algo que es bastante particular, digamos, bastante insólito, considerando la serie de órdenes de arresto que tiene Netanyahu al ser responsable criminal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como lo determina la Corte Penal Internacional. Y tal vez lo último es que creo yo que el tercer nivel de análisis es el intento bastante deliberado de mantener la alianza con Washington y con los Estados Unidos. Netanyahu fue explícito en requerir mayor grado de apoyo, tanto financiero como militar, observando al mismo tiempo de que el rol de Israel y la percepción de Israel por parte de la ciudadanía estadounidense ha comenzado a fragmentarse. Yo no estoy seguro de que el hecho de mencionar a algunos ciudadanos estadounidenses como siendo títeres de Irán sea una narrativa adecuada, dado los objetivos que intenta obtener, y posiblemente eso va a ser refutado por alguno de los líderes demócratas particularmente que tiene una visión crítica respecto de Israel. Pero creo yo que parte del objetivo también estaba dado con el hecho de que va a venir un nuevo gobierno norteamericano en noviembre e Israel concibe que necesita mantener ese apoyo para conseguir sus objetivos de carácter político. En este último punto que nos señala, me parece muy interesante también ver esa alocución al final del discurso hacia Donald Trump. puede estar tendiendo la mano en un discurso más político hacia el que puede ser el próximo nuevo presidente de los Estados Unidos en noviembre, que desde luego ha tenido una línea todavía mucho más dura de apoyo férreo a Israel de lo que lo han tenido los demócratas. Sí, es posible. Quizás hay que entender también esa situación desde un punto de vista más geopolítico a nivel mundial. Hace dos días atrás, China recibió 14 representantes palestinos, a partir del cual desarrollan un acuerdo para formar una suerte de gobierno de unidad, y donde entonces Beijing entrega un grado de legitimidad a organizaciones como Hamas. Creo yo que Trump va a venir si es que llega a ser presidente. Todavía falta mucho todavía por recorrer. La elección creo yo que está abierta, dada la irrupción de Harris. Pero si Trump llega a ser presidente, él ya ha dado muestras de acelerar la guerra comercial con China, de imponer, por ejemplo, políticas tarifarias o de cuota, y de instalar, por ende, toda una serie de conflictos periféricos bajo ese paraguas. Por ende, si es que China está apoyando al menos tácitamente la idea de un conglomerado palestino, Washington entonces tiene incentivo para tratar de balancear esa postura china, y hacerlo implicaría tal vez mejorar o profundizar los apoyos que ya el gobierno de Biden le ha entregado a Netanyahu. Por lo tanto, yo creo que la insinuación del comentario es correcta. Es una manera tal vez de allanar el camino en vistas de la posibilidad de que Trump vuelva a alcanzar la presidencia. Sí, es muy interesante esto que nos comenta. Desde luego han sido muchos los datos que ha dado Benjamin Netanyahu, pero es cierto que ha obviado, como usted decía, muchas de las órdenes de arresto, de las críticas de las Naciones Unidas, porque desde muchos estamentos se está criticando que ciertamente Israel está matando a miles de civiles. Lo hemos podido ver durante estos meses. Pero yo quería preguntarle por algo muy concreto que ha dicho el Premier, y es que ha dicho que solamente aceptarán una solución al problema de Palestina, de los territorios palestinos, cuando llegue una entidad que acepte el derecho a existir, que no ataque al Estado de Israel. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina hace años que acepta el derecho de Israel a existir. Es diferente lo que opina Hamas, que tienen, por tanto, que hacer los palestinos para que, de una vez por todas, Israel acepte también que pueden tener un Estado al lado del otro, la solución más extendida dentro de todo el mundo, aunque realmente parece una utopía ahora mismo, es esa solución de los dos Estados que niega la Neset. Exacto, no solamente la Neset. Es decir, si uno va, por ejemplo, al partido del primer ministro Netanyahu, el Likud, en su plataforma, el propio Likud tiene, de hecho, el eslogan que el propio Netanyahu le asignó a algunos de los protestantes. El Likud dice, Israel del río hacia el mar. Y eso al menos insinúa la posibilidad de un Israel tomando o anexionando los territorios que bajo el derecho internacional serían territorios ocupados palestinos. Ahora, obviamente, en un contexto como el que estamos conversando, Netanyahu no puede decir abiertamente dónde están sus pretensiones políticas objetivas. Él tiene que tratar de salvar la relación con Washington, tiene que tratar de demonizar a los adversarios, tiene que presentarse él mismo como una fuerza del bien y como una fuerza imparcial, donde yo creo que los datos finalmente no lo acompañan y donde me parece que está en entredicho la posibilidad de que haya una solución definitiva. Hay que ver si este conglomerado palestino de unidad puede generar suficiente masa crítica para una negociación, pero ya vimos, al menos desde el punto de vista de Netanyahu, cuáles son los puntos críticos. Jerusalén, que desde el punto de vista del derecho internacional, es capital tanto del futuro Estado palestino como del Estado de Israel. Sin embargo, Netanyahu dice que Jerusalén no va a ser dividido. Dice, Gaza debiera ser desmilitarizada, pero esa es una imposición que atenta finalmente contra el derecho de una nación de tomar decisiones soberanas respecto a lo que debe ocurrir. Y hay obviamente toda una serie de elementos que Netanyahu no menciona en este discurso, pero creo que son significativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho de retorno? ¿Qué pasa con el tema de los refugiados? ¿Qué pasa con la contigüidad territorial de un futuro Estado palestino? Nada de eso, Netanyahu lo menciona, de donde uno puede entonces inferir de que tal vez quiere ganar tiempo, retrasar negociación solamente para el caso del conflicto palestino-israelí, o el caso de Gaza más bien, y evitar una discusión de fondo para una resolución definitiva de este conflicto. Me gustaría que fuéramos un poquito más adelante a esa unión de los al menos 14 grupos palestinos que se dio en Beijing, ese principio de acuerdo, pero quiero hablar de Jerusalén también al respecto de Estados Unidos. Como bien dice, hace ya tiempo que hubo acuerdos para que Jerusalén este fuera parte también del dominio palestino. Parece que sigue insistiendo Benjamín Netanyahu en esa idea de que Jerusalén no va a ser dividida. Lo ha dicho, no solo hoy, también en las anteriores ocasiones en las que estuvo en el Congreso estadounidense. ¿Acepta solamente Israel la autoridad de Estados Unidos en el mundo? Porque parece que ni a la Corte Penal Internacional de Justicia, que por cierto ha dicho que es un criminal. Bueno, pues esta persona, este juez que dictaminó una orden contra Israel en esa Corte Internacional de Justicia, está aceptando solamente a la autoridad de Estados Unidos en el mundo y le da igual todo lo que digan en el resto de estamentos. Bueno, yo creo que de facto opera así, en parte porque Estados Unidos es garante, finalmente, de la situación de cierta impermeabilidad de Israel a nivel político. No hay que olvidar de que cada vez que se presenta una resolución en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos veta la resolución. Es cierto que la última resolución no la vetó, terminó absteniéndose, y eso significó finalmente un triunfo, creo yo, para las pretensiones palestinas. Pero desde el punto de vista de la pura realpolitik, como dirían los analistas alemanes en su momento, del puro cálculo político estratégico, creo yo que Israel depende de Estados Unidos y por eso requiere mantener esta línea, este vaso comunicante completamente abierto, porque sabe además de que Estados Unidos es el garante para evitar cualquier tipo de resolución acusatoria en contra Israel. Solamente un dato, todos los septiembres de cada año hay una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas denominada sobre la resolución del conflicto palestino-israelí. Y básicamente el 99% del mundo vota a favor de una resolución que reconoce la Jerusalén Oriental como capital palestina, el retorno de los refugiados, fronteras bajo el marco de la guerra en el año 67. Y hay una porción de países, entre los cuales, por cierto, se encuentra Estados Unidos, el propio Israel, y algunas islas del Pacífico como Vanuatu o como Tuvalu, que rechazan consecutivamente ese tipo de resolución. Entonces, lo que usted menciona es completamente correcto. Hay una práctica totalidad del mundo que está por resolver el conflicto en base a principios que ya se discutieron hace mucho tiempo y que año tras año se refrendan en el contexto de la Asamblea General. Pero hay una porción poderosa encabezada por Washington que no tiene mayor interés de resolver el conflicto bajo ese tipo de parámetro y eso obliga entonces a pensar en otro tipo de escenario. Yo creo que una presidencia de Trump podría eventualmente resolver el conflicto, pero obteniendo objetivos mayoritarios para Israel y minimizando entonces los objetivos o las pretensiones palestinas. Lo que, por cierto, genera un mayor grado de percepción de agravio a dicha población que deriva entonces en usos distintos del político para alcanzar los objetivos, que es, por ejemplo, lo que hacen organizaciones como Hamas. No está de más decir de que algo que Netanyahu parece que olvidó y es que la campaña que ha realizado en Gaza y que ha terminado con la vida tal vez de 40.000 personas es de facto la mayor campaña de reclutamiento de organizaciones pro-palestinas tal vez en toda la historia. Y eso entonces también habla de cierta confusión desde el punto de vista de cuáles debieran ser los objetivos estratégicos que Israel persigue con el uso del instrumento militar. Claro. Pues me gustaría hacerle ya una última pregunta y precisamente al respecto de esto, porque hemos visto cómo son al menos 14 organizaciones palestinas las que han llegado a ese acuerdo, ese principio de acuerdo en Beijing para, bueno, un gobierno de unidad nacional el día que acabe la guerra. Quería preguntarle, ¿ha ganado jamás la guerra política interna dentro de las facciones palestinas? Porque ahora mismo, como bien dice, parece que casi imposible ese objetivo que quiere conseguir Benjamín Netanyahu de acabar con jamás la franja de Gaza y desde luego han sido Fatah y jamás esos dos grandes grupos han estado durante muchísimos años enfrentados, tienen visiones muy diferentes también de lo que supone Israel. Unos aceptan la existencia de Israel, otros no. ¿Qué es lo que puede pasar esto? Y si es un acuerdo con unas bases fuertes o a la hora de la verdad se van a imponer unos sobre otros. Sí, los acuerdos de unidad nacional, si uno revisa la historia, son muy precarios y muy inestables. Suelen funcionar en un periodo de tiempo corto y en la medida en que haya, llamémoslo así, una suerte de luna de miel desde el punto de vista político. Es cierto de que jamás, al menos en el ámbito de las percepciones políticas, ha sido legitimado por Beijing, algo que es muy importante. Y desde el punto de vista, al menos de la narrativa de la opinión pública, creo yo que la causa palestina está muy por encima de las justificaciones que el propio Netanyahu realizó en el Congreso. Cabe observar, y hay que ser muy cauteloso, cabe observar si esta presunta unidad palestina genera las condiciones para entrar en una negociación en serio con el gobierno de Israel. Han habido negociaciones entre el 7 de octubre del año pasado y ahora. Algunas de ellas han resultado, particularmente aquellas que entregan una tregua momentánea para el influjo de ayuda humanitaria, pero obviamente todo el mundo está pensando en una resolución algo más permanente. Yo me imagino que dentro de una negociación potencial está el tema de los rehenes, necesariamente va a tener que estar en discusión, el estatus, al menos en el mediano plazo, de Gaza, comunidad política, y al menos una hoja de ruta en términos de cuáles son los puntos más conflictivos a discutirse, si no es con este gobierno, al menos con el próximo. Pues Guido Larson, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros comentando un poco estas palabras, este largo discurso de prácticamente una hora de Benjamin Netanyahu en ese congreso estadounidense. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada.